Guadalajara, el primer semestre de 2018 pintaba desastroso para Chivas, para el olvido total. El equipo varonil arrastró una racha de 7 partidos de liga sin victoria y hubo un momento en que se pidió al técnico que se decantara por un solo torneo. La situación no parecía alejada en el conjunto femenil rojiblanco, las actuales campeonas se fueron desplomando en la clasificación, al grado de quedar fuera de las semifinales. Hoy por hoy, con una combinación de resultados, la esperanza de defender el título sigue viva. Rodolfo Pizarro y Brenda Viramontes y Mago 7 como el ave Fénix, los equipos del club más popular de México han resurgido de sus cenizas y están en pie de guerra para pelear por el título cuando todo parecía perdido. Lo que vive el equipo de Matías Almeida es como un milagro. Chivas permaneció durante nueve jornadas consecutivas entre los últimos tres lugares de la clasificación general. Los buenos resultados, en combinación con tropiezos ajenos, tienen al Guadalajara a dos puntos de meterse a la liguilla a falta de cuatro partidos por disputarse. La situación con el equipo femenil rojiblanco fue parecido. Después de la jornada ocho, las dirigidas por Luis Fernando Camacho se vinieron a pique, pero en la penúltima jornada se reencontraron con los buenos resultados y este lunes golearon a Tigres femenil. A falta de una jornada, están a dos puntos de clasificar. Si bien están a expensas de un resultado ajeno, la posibilidad sigue abierta. Llega el momento importante y de la definición en ambos torneos. De combinarse los factores y mantener la buena suerte de su lado, bien podría gestarse en las próximas semanas un milagro rojiblanco.